Rosana Delgado fue hallada muerta tras una intensa búsqueda. En un comunicado de la Oficina de Investigaciones de Georgia ha revelado el trágico final que tuvo la mujer hispana Rosana Delgado tras una intensa búsqueda y sangrientas pistas relacionadas al caso. Se han emitido órdenes de arresto contra cuatro sospechosos en una investigación de asesinato en el condado de Gilmer. Megan Alisa Colone, alias Grace Veda, Juan Ayala Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa Juárez han sido acusados por el asesinato de Rosana Delgado de Bethlehem Barrow County, señala un tuit de la Oficina de Investigaciones de Georgia. El martes 20 de abril del 2021, aproximadamente a las 7 de la mañana, la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer realizó el control de bienestar en una residencia Sherin Lone, Georgia. Los agentes del condado de Gilmer respondieron y luego solicitaron la ayuda de la Oficina de Investigación Regional de las Oficinas de Investigaciones de Georgia, GBI, en Cleveland, Georgia, señala el comunicado oficial. La víctima encontrada en el lugar fue posteriormente identificada como Delgado. Rosana Delgado fue reportada como una persona desaparecida en el condado de Barrow, Georgia, el 16 de abril del 2021. Fue vista por última vez en el condado de Dical, el 16 de abril del 2021, recuerda el anuncio. Los sospechosos que se buscan en relación a este asesinato son Megan Alisa Colone, de 30 años, Stone Mountain, Juan Ayala Rodríguez, de 35, de Gainesville, Oscar Manuel García, de Austell, Georgia, y Mario Alberto Barbosa Juárez, de Oklahoma City. Se cree que los cuatro sospechosos, más un quinto sospechoso que aún no se ha identificado, ya no se encuentra en Georgia. Colone puede estar viajando bajo el alias de Grey Veda. Se cree que Colone viaja con sus hijos menores. Se han alertado a las autoridades de todo el país sobre estas personas. Esta investigación aún está muy activa. El GBI y la oficina del sheriff del condado de Gilmer continúan coordinando con la oficina del sheriff del condado de Barrow, el departamento de la policía del condado de Dical y el departamento de la policía de Chambly, así como múltiples agencias estatales, locales y federales, para ubicar y responsabilizar a la parte responsables. Los resultados de la autoxia aún están pendientes. Rosana Delgado era una madre hispana que se desempeñaba como taxista. Al momento de su desaparición, Delgado conducía un Ford Focus en color rojo con matrícula RUZ0932. La mujer taxista fue vista por última vez el pasado viernes 16 de abril. Su esposo y familia habían pedido la colaboración de la comunidad hispana para localizarla. Mundo Hispánico sigue presente en nuestra comunidad, informando a través de nuestra plataforma digital y nuestro periódico impreso. Todo lo que necesitas para superar esta pandemia del coronavirus, los recursos de ayuda, la asistencia financiera, noticias, videos, entretenimiento y mucho más lo encuentras en la www.mundohispanico.com. Además, hemos lanzado el directorio Somos Amigos en versión digital e impresa, para ofrecerte los servicios y recursos locales que necesitas. Hoy nos encontramos en la ciudad de Cape, en el supermercado Los Tres Hermanos. Como siempre, cercanos a nuestra comunidad, distribuiendo nuestro periódico y la guía Somos Amigos. Un cordial saludo para todos, un abrazo y feliz día. El mundo hispánico es tu voz y estamos contigo. Juntos saldremos adelante. Encuentra nuestros productos en los establecimientos hispanos de costumbre y visítanos en www.mundohispanico.com.